Despertó poco más de las seis Cuatro platos tostos de café Lo dejaba de la mano en el colegio Dos razones para trabajar Y a la casa llegar a cenar Convirtiendo gotas de sudor en privilegio Y ella juega, baila, corre, canta y vuela Con las alas de su ángel Se las presta cuando quiera Fue una vida de televisión Que escribió un experto en ilusión No solo a los veinticuatro era noche buena Porque el sueño Solamente sueño Y ama Entregando el alma Vive Para dejar huellas En una historia perfecta Que nada le falta Y ahí está ella Dibujando estrellas Canta Entregando el alma Corte Corte Que bonita será No se siente la tormenta Cuando está la calma Dos mil ocho La mentira La mentira la huyó todo el mundo La verdad nunca la escuchó nadie Por eso necesito Ahorita la todo Buenos Aires Deja que el tiempo se encargue Corte Y el destino se encargue Que nada O hice pasado Pero gracias a eso Aprendí lo que no quiero ser En esta vida Juntos Dibujando estrellas Porque te quiero Con toda el alma Corte En la siguiente cera No me importa No me importa la tormenta Llegará la calma Corte No me importa No me importa No me importa No me importa En la segunda cera No me importa Gracias.